Miren, fíjense, él tiene unas relaciones públicas muy malas y tiene un consultor jurídico muy malo también, no es por criticar. Primero, no deben poner ese audio previo, tienen que preparar un equipo, que sea el que dirija eso y quizá no improvisar esa rada de presa. Se demuestra la improvisación de la rada de presa cuando le ponen un podio que le tapa la cara, él es bajito, tienen que ponerle un podio para que luciera relajado y no ponerle un podio que le tapa la mitad de la cara. Eso daba que la cuestión es que es improvisación. Y cuando le se equivoca, un poquito nervioso, no porque haya hecho nada malo, sino porque lo que hizo, lo hizo a través de un procedimiento incorrecto que le ha generado mucho exposor por la forma en que se hizo y por todo lo que yo voy a decir ahora. Cómo se distribuyó eso y lo que pasó con algunos artistas ambiciosos, que siendo funcionarios electivos, que no debieron aceptar eso, pues lo hicieron también y recibieron este dinero. Cómo el Torito, el Toracosta, cómo Juliana, diputada y otro senador, cómo Bonice Pérez, embajador, cómo es posible, eso está prohibido. Pero nada, eso es otro tema. Sí, buenas. Un momentito, un momentito, ahora lo voy a decir. Dime ahora. El hermano, pregúntame cómo va a bailar ahora la materialista, porque ella estaba discusando con ese dinero que no vieron cobrar el barco y ahora qué va a hacer con esa presión que le metió el pueblo, con esa situación. Ahí la vi bailando, bueno que tuvo que hacer el video, eso es lo que da vergüenza. Yo pensaba que ella tenía un problema de epilepsia, pensé yo cuando vi el video, o pensé que tenía una especie de algún tipo de parálisis que le llevó a tener poliomielitis en la niñez. Pero no, yo vi que era que estaba bailando, una cosa como medio satánica. Pero eso es parte de todo esto. Bueno, ¿cuál ha sido el gran problema, el gran problema de esto? Bueno, escuchamos a decir artistas que fueron contactados, que fueron contactados sus managers, pero que al ser contactados, al ser contactados sus managers, escríbeme porque no entiendo nada, al ser contactados los managers de ellos, muchos decidieron después que vieron que estaban en un listado, dicen, oye, pero yo estoy en ese listado, pero yo no he recibido nada, y yo no quiero estar ahí. Voy a poner un ejemplo, dice Anthony Santos, esos dos millones de pesos que quieren darme, por eso él no aceptó, yo no voy a estar en esa lista porque yo no voy a hacer cinco fiestas por dos millones, yo hago una fiesta por dos millones de pesos, yo cobro cinco millones, pero podría dejarle al Estado una fiesta por dos millones. Lo mismo hizo Don Miguel, lo mismo hicieron otros. Y entonces no se manejó eso, se manejó a discreción de manera muy incorrecta. ¿En qué otro tipo de cosas estuvo mal? Es que, ¿cómo yo le voy a dar a un artista? 50 mil pesos para que me toque dos fiestas, como hicieron con Aníbal Bravo, para poner un ejemplo. O como yo le voy a dar dinero a un artista que ya no tiene orquesta. O como yo le voy a dar dos millones a otro por adelantado y le voy a dar tres chéleos. O sea, no hubo un criterio, eso tenía que buscar una persona que lo asesorara y le dijera, mira, los artistas populares. Por ejemplo, no podía buscar ningún tipo de artista que oliera a PLD. Porque eso iba a traer desgracia, eso iba a traer descosores, eso iba a traer sufrimiento. Y ahí están acabando. Eso y el nombramiento del pasado, que ustedes lo verán, se lo voy a poner. Como encargado de relaciones públicas, de los comedores económicos, un rastrero. Eso nada más lo acepta un rastrero. Pero eso es una manera de cómo se apaga la bocina, este que es un muerto de hambre, que pues tenga todo el dinero, tiene todas las características de un rastrero. Ese nombramiento, ese rastrero, le ha causado tanto daño. Más mal que bien al PLD. Y está bien que usted en política lo que quiere es sumar. Pero un rastrero que fue una bocina de Gonzalo y que hacía show desagradable y que le montaba a los artistas que fuesen a cantarle. Para poner un ejemplo, habiendo tanta gente comunicadora de ese partido del PLM, que querían y quieren entrar y no hay espacio para ello. Entonces, para pagarle a un payaso bocina como esta, si hay. Entonces, ahí es que se equivoca a veces los gobiernos. Entonces, la gente entiende que muchas veces los gobiernos son más de la misma basura, con diferente color y con siglas distintas. Yo siempre he dicho que es un mismo sistema de basura, de sistema político, con tres siglas y color distinto, pero es el mismo sistema que interesa. Buenas noches. Sí, sí, se te escucha. Sí, sí, le dieron un par atrás a los del Pachá, pero por la crítica que se generó. Gracias por... Te lo buscas ahí. Entonces, ya esa cuestión... Es más, póngame la foto ahí para que vean que no estoy mintiendo, que aparece ahí. Comenzaron a generar crítica en las redes sociales y se regalaron todos los comunicadores en el país. Y ese garantero era capaz de tomarse una foto. Bueno, es una cosa tremenda. Pero lo que quiero decir es, y lo repetí ayer, que la mujer del César tiene que ser ser y de aparentar. La intención de Tony Peñagó es buena. Él quiere ayudar a los artistas porque el presidente ayudó a ayudar a todas las clases sociales. Pero desde el gabinete social hasta hay más grupos vulnerables. Los abogados se estaban muriendo de hambre. Las enfermeras no tenían con qué. Se le pagó un incentivo después de 5.000 pesos y eso lo que da ver a pena. Pero voy a poner los mismos grupos que están en los programas de ayuda. Se están muriendo de hambre. Todas las clases sociales. Miren cómo aparece ese charlatán. Ese rastrero ahí. Por el director de los comedores económicos. Pero eso es una cosa. Miren esa cara. Entonces, lo echaron para atrás. Pero oye, ese tipo de cosas. Entonces, esto de Tony Peñagó le ha generado otro problema. Ahora los artistas que recibieron sus cuartos y lo cambiaron, dicen, no, nosotros no vamos a echar eso para atrás. Entonces, aparece ahí, señor director, en el listín. Vamos inmediatamente a ponerlo, porque parece que eso se rodó ahí en todas las redes sociales. Dice el director de los comedores económicos de Taraguto, Félix Méndez. Negó que el comunicador, Frederic Martínez, se haya agoramentado en el Partido Revolucionario Moderno. Esa aclaración surge, y ustedes están viendo la información ahí, de una imagen que ha circulado en las redes sociales, donde se observa a Frederic Martínez, la que presenta a Abel Pachá, levantando sus manos, como suelen hacer los políticos, cuando se están agoramentando en ese partido. Y dice él que ese asunto se trató de una visita de cortesía que el presentador de espacios de televisión dispensó al director de comedores económicos. Y de lo que se trató, cuando se le ven ambos levantando las manos, es de un asunto de chercha que le gusta al Pachá de su comportamiento. Y él negó que haya sido designado en los comedores económicos. El Pachá no visitó en nuestras oficinas, y lo demás, pues ya fue moro de la red. Bueno, pues esa bromita me salió muy cara, porque la gente tan solo como era que te iban a poner ahí a un Pachá, y ponga la información así en grande, como la puso el señor director en un momentito, había causado todo ese escoso. Entonces hay artistas, como por ejemplo Ramón Orlando, que lo escuché en una entrevista hace un momentito, y se era morando, oye, yo le di mi dinero a mi gente, yo no puedo echar eso para atrás. Y ya Tony dice que eso se va a hacer, se va a regularizar, aunque se anulen esos contratos, se hagan nuevos contrativos, y yo supongo que van a arreglar eso de alguna manera. Todo eso no era necesario. Este país tiene muchas necesidades. Aquí la mayoría de profesionales tuvo que cerrar sus puertas. Ahí están algunos, por ejemplo, en Dierrera, y hay gente que dice, no, pero ellos tienen músicos pobres. Pero, por ejemplo, el Torito no debió aceptar eso, Juliana no debió aceptar eso, porque son funcionarios que fueron elegidos por el pueblo, funcionarios electivos. No debieron aceptar eso. Porque eso está prohibido incluso por la ley de contratación. Pero ese es un tema que lo ponen a él a madurar, y que yo supongo que él tratará de lo sucesivo, como está dirigiendo un gabinete tan importante, y que puede ser un gabinete hasta complicado, si no se sabe manejar. Recuerden ustedes que lo que han manejado esto, pues... Gracias. Gracias. Gracias.